Atendiendo el colapso del puente que había sido construido hace más de 40 años y que comunica el ramal que va desde el tanque de enfriamiento de leche de la vereda San Miguel con el sector El Minoral, se ha llevocado la construcción de este paso. Veamos. Hace algunos días se presentó el colapso del puente que comunica la vereda de San Miguel desde el tanque de enfriamiento con el sector El Minoral. Allí se realizó una obra que permitió el restablecimiento del paso de vehículos por el sector. El secretario de Infraestructura Juan Francisco Párraga explicó los detalles de la obra que garantizó la movilidad de sus habitantes. Nos encontramos en la vereda San Miguel, en el ramal que conduce del tanque de enfriamiento de leche de la vereda San Miguel y que conduce hacia el sector El Minoral de la misma vereda. Aquí en días pasados se presentó un inconveniente donde sufrió un daño, sufrió un colapso del puente vehicular de este sector y que debimos reemplazar en esta oportunidad por la construcción de una alcantarilla doble con tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas. Cada una se construyó en paralelo para facilitar la habilitación de la vía de una forma más rápida y más eficiente y garantizar que el tráfico de carga pesada que transita por este sector no tuviera ningún inconveniente y que la movilidad se restableciera lo más pronto posible. El proyecto fue ejecutado con recursos del municipio en lo que tiene que ver con mantenimiento de infraestructura vial y ya se encuentra habilitado para los vehículos que por allí transitan. En esta oportunidad se invirtieron 19 millones y medio de pesos, son recursos del rubro de mantenimiento de infraestructura vial para el municipio de Cibaté y que por obvias razones se debió hacer en el menor tiempo posible y en esta oportunidad, como ustedes lo ven en las imágenes, ya se restableció el tránsito vehicular por este sector y el ramal vehicular ya se encuentra totalmente habilitado para el tránsito.